Baila lomita linda, baila desde San Panacón Baila lomita linda, baila desde San Panacón Viven los indios cantando este sabrosito sol Tráigo cantantes y abacanas, fruta de dulce sabor Baila lomita linda, baila desde San Panacón Baila lomita linda, baila desde San Panacón Contra el método marchante y baila con tu esposo Es el ritmo más alegre del Panacón reposo Baila lomita linda, baila desde San Panacón Baila lomita linda, baila desde San Panacón A la feria candelaria, bajo la lluvia y el sol Contra el método marchante y baila conmigo este sol Baila linda, baila desde San Panacón Baila linda, baila desde San Panacón ¡Gracias!